Ustedes ya lo saben, el gobierno envió, puso sumurgencia a un proyecto que pretende anular el decreto ley de amnistía. Vamos a conversar de este tema junto a Olga Feliu, presidenta del Colegio de Abogados. Muchísimas gracias por acompañarnos, señora Feliu. Muy buenas noches, Mónica. Muchas gracias. Usted diría que la decisión del gobierno de impulsar este proyecto ley que está en el Parlamento es una buena o una mala noticia y por qué? Yo la considero una noticia insólita porque el momento en que se plantea desde luego es un momento de preocupación nacional que por circunstancias de todos conocidos, los actos de terrorismo que ha tenido la opinión pública la ocasión de observar una situación económica que también se ve un poco difícil. Y yo en realidad a mí no me corresponde dar opiniones de carácter político. Yo me gustaría referirme al decreto ley en su carácter político. Pero ¿por qué la considera insólita la noticia? ¿Por qué considera que es insólita? Porque el momento en que ella se plantea es un momento en que la opinión pública está arremesida por un acto de terrorismo, está preocupada y la verdad es que el tipo de iniciativas legales de que se trata generan una natural diferencia entre los chilenos. En circunstancias que él todo aconseja que tengamos la mayor paz, la mayor solidaridad entre todos los chilenos para enfrentar la situación en que el país se ha visto enfrentado con motivo de estos actos de terrorismo que son un acto absolutamente ajeno a nuestra tradición. Entiendo. A ver, hay dos posiciones respecto a este proyecto de ley. Anular o finalmente derogar. Y se dice, hay distintos constitucionalistas y distintos expertos que han dado opiniones en uno y otro sentido. Pero si lo simplificamos para algunos derogar, sería que de aquí en adelante, en el fondo, se lleva a la práctica que yo de que nunca más se podría aplicar la ley de amnistía, tal como no se viene haciendo en la práctica desde 1998. Pero dejarlo puesto por ley. De aquí en adelante, entonces, no se puede volver a aplicar la ley de amnistía para ningún caso. Pero otros dicen que si se logra anular este decreto ley, entonces se podrían reabrir casos que fueran amnistiados. ¿Cuál es su opinión? ¿Se pueden reabrir casos? ¿Hay alguna posibilidad jurídica de reabrir casos ya amnistiados derogando o anulando la ley de amnistía? Es que las situaciones jurídicas de la derogación y de la anulación o invalidación son absolutamente diferentes. La derogación produce efectos hacia futuro. La anulación, el efecto de la anulidad o de la invalidación es siempre un efecto retroactivo. Hace que este acto desaparezca del mundo del derecho. Por eso le decía yo, si se anula, ¿es válido anular la ley de amnistía con ello reabriendo procesos ya amnistiados? ¿Cuál es su opinión como jurista? Si se aprobara el proyecto tal como está planteado, efectivamente deberían o podrían reabrirse aquellos procesos en los cuales las personas fueron absueltas sobre la base de la ley de amnistía. Ese es el efecto propio de la anulidad. Retrotraer, hacer que en el mundo del derecho el acto al que se trata no tenga existencia jurídica. Pero yo quisiera aclararle que el proyecto de ley al cual se le ha designado urgencia o al cual se ha anunciado que se le va a asignar urgencia es un proyecto que propone la anulidad, no es un proyecto que deroga. Por lo mismo, era que el senador Guido Girardi decía como ellos pretendían anular la ley y dado que no hay ninguna indicación tendría el efecto conversamos. Eso en el marco jurídico, ¿cuál sería el efecto político, cree usted, o para la convivencia nacional, si es que efectivamente se aprueba el proyecto tal como está? Es decir, anulando la ley de amnistía y reabriendo o dando la posibilidad de que se reabran casos amnistiados. Bueno, volver a una situación de la discusión que no se ha parado en Chile, de tener dos visiones respecto de lo que significó el pronunciamiento militar y lo que significó el gobierno militar. Y eso volver a un discurso o a una discusión que realmente aparece como muy extemporánea, atendido los años transcurridos. Abogada, ¿pero no debiera haber una sola interpretación sobre la necesidad de tener verdad y justicia siempre? La necesidad de tener verdad y justicia siempre nunca ha sido desconocida, creo yo, por nadie. Pero a eso no contribuye este proyecto de ley ni la derogación de la ley de amnistía tampoco. No, tampoco. La verdad de los hechos ocurridos es un tema fáctico, es un tema de pruebas, pero no es un tema de leyes. Claro, pero cuando hay una amnistía no hay justicia. Pero si, perdón, si en la amnistía tal como se está aplicando, los hechos son investigados. Entonces, en este sentido, amnistía sí o amnistía no, con derogación o con anulación, no hay cambio ninguno. Yo lo entiendo, perdón, de investigar, yo lo entiendo, pero eso desde 1998 en adelante. Pero hay crímenes y crímenes de lesa humanidad que fueron amnistiados y que fueron sobreseídos y por lo tanto nunca se determinaron tampoco los responsables. Desde esa perspectiva, ¿no sería positivo que al reabrirse casos se pudiera conocer la verdad y se pudiera hacer justicia? Yo creo que la verdad se ha conocido siempre y el tema que está dado no es un tema de prueba. Ahora, yo le reitero, 40 años después, cuando las personas que hoy día podrían ser procesadas, gran parte de ellas están fallecidas y otro gran número de personas son ancianos que no están en condiciones ni de defenderse ni de participar en ningún proceso. Señora Feliú, pero usted me dice la verdad, se ha conocido siempre. Pero hay cientos de familias que no saben dónde están sus familiares, que no tienen un lugar donde dejar una flor en un cementerio porque no saben ni siquiera dónde están sus cuerpos y tampoco saben lo que pasó con ellos, son los detenidos desaparecidos. O sea, la verdad, no se ha sabido. Pero eso no es un tema de la ley de amnistía, eso es un tema de descubrir dónde están aquellas personas que han desaparecido. Pero eso no lo remedia, no lo remedia la ley de amnistía. Pero cuando un caso se sobresee, como hay casos sobreseídos en el pasado por ley de amnistía y se deja de investigar, porque pasó en el pasado, no desde 1998, pero antes de 1998 pasó, que habían casos que no se investigaron y el destino de esas personas no se supieron. Pero no se olvide que, pese a eso, siempre se ha investigado, siempre se han investigado los hechos que ocurrieron, porque tampoco están ligados a personas determinadas. Y esa es la razón por la cual existió la Corporación Nacional de Reparación, me parece que se llamaba, el informe Vález. El informe Vález, claro, pero la Comisión Rimbález, el informe Vález, todos ellos han apuntado a reconocer hechos. Todos ellos han apuntado a buscar la redonda. Sí, pero convengamos en que todavía hay detenidos desaparecidos cuyo destino no se conoce. Convengamos también en que la derogación de la ley de amnistía no va a cambiar esa situación. Desde su perspectiva, me parece... Han pasado 40 años. Entiendo lo que usted me dice. No, pero... Pero cuando usted me dice, por ejemplo, han pasado 40 años... Lo veo, lo veo, yo... Sí, es que quiero entender una cosa. Cuando usted me dice, han pasado 40 años, ¿usted cree que, en lo práctico, no es posible ya saber, por ejemplo, dónde están los cuerpos de algunas personas? ¿Eso es lo que me quiere decir que ya ha pasado demasiado tiempo y no hay cómo? No, yo creo que los esfuerzos... Le salió una declaración hace muy pocos días atrás del comandante en jefe del ejército señalando que ellos prestaban toda su colaboración respecto de aclarar las situaciones que no se conocían. Pero eso, por el hecho de que desaparezca la ley de amnistía, eso no va a mejorar la situación de aclarar conducta. Entiendo. Señora Feliu, yendo al tema estrictamente legal, el hecho también de que, a través de una normativa o de una indicación o de una parte del articulado de este proyecto, finalmente se dejara sin efecto el artículo 93 y el 103 del Código Penal que ayudan o que se invocan para la media prescripción en casos de violadores de derechos humanos. ¿Qué le parece ese punto? Perdón, no le sigo la pregunta. Hay una parte del proyecto... En relación con las... Sí, es que hay una parte del proyecto, de este proyecto al cual se le puso sumurgencia, que pretende, en el fondo, anular la posibilidad de acudir al artículo 93 y al 103, a través de los cuales se logra la media prescripción y se beneficia a algunos condenados por violaciones a los derechos humanos. ¿Qué le parece ese punto en específico? No, me parece que ese punto es altamente discutible desde el ángulo constitucional. La verdad es que las personas que cometieron un delito en una oportunidad determinada se rigen por las normas vigentes en ese momento, salvo que la ley sea más venena, en cuyo caso tienen derecho a acogerse a esta ley más venena. Pero una ley que pueda ser más gravosa para los efectos de la investigación, creo que no debería aplicarse. Las personas estarían protegidas por su situación anterior. Y brevemente, para ir cerrando, señora Feliu, usted dice, si se aprueba tal cual está el proyecto, se anula la ley de amnistía y por lo tanto se podrían reabrir casos ya amnistiados. ¿Eso es discutible constitucionalmente o si el Parlamento se pone de acuerdo y aprueba este proyecto, no hay ningún problema legal, desde su perspectiva? No, yo personalmente creo que este proyecto no está bien concebido. Tiene una serie de afirmaciones que no comparto y creo que no es posible por ley disponer la nulidad de la ley de amnistía dictada en su oportunidad. Esto con presidencia de toda consideración de otro orden. ¿Y terminaría entonces, cree usted, esto dónde? ¿En el Tribunal Constitucional? Podría ser. Perfecto. Señora Olga Feliu, muchísimas gracias. En todo caso... Sí, la escucho. Perdón, en todo caso yo creo que este es un proyecto que debería ir al Tribunal Constitucional. O sea, no es un proyecto que requiera que el Parlamento ocurra al Tribunal, sino que debería ir por la materia en quien sea. Per se debiera ir. Exactamente. ¿Y debería ser rechazado, según usted? El Tribunal Constitucional es soberano para resolver. En mi concepto, sí. Perfecto. Señora Olga Feliu, le agradecemos que nos haya acompañado en CNN Prime. Muy buenas noches. Encantada. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches. Hacemos una pausa en CNN Prime y ya estamos de regreso. Espérenos. 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 Gracias.